No, Christopher Uckerman y Ana Serradilla vivieron un romance en el pasado y ahora están a punto de estrenar una película juntos. ¿Acaso esto de hacer la promoción les resulta incómodo? A ver, ¿qué nos dicen? ¡Ah, caray! Christopher Uckerman cuenta con varios proyectos en puerta, entre ellos una cinta al lado de su expareja Ana Serradilla. Con un EP que se titula Subtil Universo, lanzando película con Ana Serradilla a finales de este año y estrenado Diablero para el próximo año. En el corazón, tranquilo. Ahorita estoy tranquilo, estoy enfocado y a ver qué sucede más adelante. Sin pareja, sin pareja, ahorita tranquilo. El actor asegura que el compartir la promoción de la cinta El Hubiera Sí Existe con su exnovia no le resulta incómodo. A mí me gusta terminar bien mis relaciones, ¿no? Y nos conocimos ahí en la película y estuvimos poco tiempo y ahora somos buenos amigos y eso ayuda mucho, como dices, nos toca trabajar juntos y si no trabajamos juntos también nos llevamos bien. En otros temas, Christopher compartió que no ha tenido oportunidad de felicitar a Anaí por su segundo embarazo, pero espera a verla pronto. No sé mucho de mensajearme por redes, después ya nos encontraremos. Yo tengo la oportunidad de ver a Maite o a Poncho, pero ella me imagino que ha estado en sus cosas y yo en las mías y por eso, pero nos queremos y de ahí nos mandamos. Ah, mira, sí se quiere todavía los RBD, porque se había dicho que como no fueron a la boda de Dulce María, había como conflictos, pero no había claro que no. No, es que cada quien tiene, acuérdate que cada quien tiene sus trabajos por todos lados y está complicado que se junten, pero no, no, ellos no creo que tienen tanto problema. O el que sube fotos acá, Cristian Chávez en sus redes, siempre mostrando la retaguardia al hombre, así como que, digo, con ropa, con ropa, pero sí siempre mostrando el... ¿Sabrá inyectado? ¿Sabrá inyectado? No, hace un chorro de ejercicio, eso sí, porque sube a sus redes también las rutinas que hace, come muy bien y trae el six-pack, o sea, trae el abdomen de lavadero. Entrenando. También estaba preocupado por eso, amigo. Pero a ver, ¿las pompas no se las habrá operado? No sé, el Induraguz, hay que preguntarle. A ver, ahorita mi compañero Siris Carvajal, que las tiene en su teléfono, las fotos de Cristian Chávez, nos las va a poner ahorita. Para que ustedes vean, que le gusta el presumir. No, pero yo te quiero decir una cosa, desde que lo fui a ver a un obra de teatro, aquella que, una que no me acuerdo cuál hacía, el cuate ya tenía marcado el abdomen, ¿eh? Ya, vamos ahorita a ver si nos ponen una foto ahí de... Y ustedes dos, para el 2020, ¿tienen algún propósito que quieran seguir? No me vas a reconocer a finales del 2020, amigos. No me van a reconocer. Mira, ahí está, ahí estamos viendo a Cristian Chávez. Siempre trata como... Yo lo que veo ahí son las torres gemelas ahí de Polanco. Ay, amigo. Y Chapultepec, está en el castillo de Chapultepec, en el Alcázar, del castillo de Chapultepec, que es un lugar precioso, histórico. No, yo sí le veo pompón, yo sí le veo pompón. Pero tú, Michelle, les viéndole las nalgas. Pues es que... Ay, pues es que... ¿A poco no te llevan a...? ¿Cómo crees que se va a operar? No, yo no creo que esté operado. No, son de Cristian. Qué mala onda eres, Michelle. Ay, doctor, para el 2020 van a ver un cambio muy radical. Pero bueno, un saludo a Cristian Chávez. ¿Te vas a operar? No. No, ¿cómo crees? No, tampoco. Si a alguien no le interesa, es a mí. ¿Y tú? No, me voy a hacer ejercicio, voy a hacer un dieta y me voy a alejar de la desvelada, del alcohol, de todo lo que no me hace bien para hacer un nuevo templo de mi cuerpo. Ahí van a ver. Qué bueno, Mitch. Continuamos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.